En la actualidad hay cientos de modelos diferentes de gabinetes para nuestras computadoras, los casuales, los que pretenden ser gamer y los que si lo son, en fin, una gama gigante para todos los gustos y que muchos optan a veces por el modding, pero ese es tema para otra ocasión. Hoy vamos a hacer un interesante ensamble con el Shadow 2200 de la marca Yejian, una marca que logró posicionarse demasiado bien gracias a su éxito con los monitores 144Hz. Este modelo en especial de gabinete viene con 3 ventiladores frontales RGB cuya iluminación y velocidad se puede cambiar a través de un control remoto, el cual lo veremos más adelante. Cabe mencionar que este gabinete cuenta con cristal templado en la parte frontal y en la parte lateral. La ventana lateral es desmontable, como veremos más adelante, y la cobertura de la fuente de poder o PCU Cover no es desmontable como algunas variantes de la competencia. Voy a ponerles en pantalla el proceso de ensamble mientras les voy contando mi experiencia usando este gabinete desde mi perspectiva de poco más de un mes. Tenía mis dudas sobre el flujo de aire puesto que pensaba que las aberturas para que los ventiladores tomen aire frío del exterior no fueran lo suficientemente grandes para satisfacer esa demanda, pero a esta build le puse una RTX 2060 Super y aún al máximo de su capacidad en juegos demandantes, no vi problemas de temperatura. El flujo de aire es demasiado decente y digo decente porque siendo sinceros, hay modelos con mucho mejor flujo de aire pero que obviamente o cuestan más o a lo mejor hay del mismo precio pero con una estética que no pueda ser de tu agrado. El gabinete sí es espacioso, no les voy a mentir. A excepción de la parte de la fuente de poder, yo usé una ASUS TOR de 850W y las fuentes de poder de esta gama y capacidad suelen ser un poco más alargadas que las fuentes de poder de gama media o baja y quienes tengan una TOR o de las series RMX, RMI y HXI de la marca de Corsair de 850W en adelante sabrán de lo que les estoy hablando. Esto suele ser problemático a la hora de colocarla aún siendo una fuente modular ya que algunos cables hay que forzarlos para que la fuente esté posicionada como se debe pero no se desanimen, estoy hablando de que mi fuente es de una gama alta y la usé porque eran los componentes que tuve a la mano ya que en una situación de toma de edición real para gabinete con estos componentes consideraría otros modelos pero todos sabemos que eso queda de acuerdo a tu presupuesto y a tu gusto. Como digo no hay mayor problema, es una observación que encontré al estar armando este equipo con el gabinete. Hablando de lo demás, el diseño parece ser atrayente para varios ya que este gabinete lo tuve en la oficina y cuando llegaban los clientes en busca de cotizaciones o reparaciones preguntaban mucho por el costo del gabinete y se quedaban impactados por el diseño. Obviamente en gusto se rompen géneros y estoy consciente que el público que nos está viendo hay gente que no se impresiona ni poquito con estos modelos porque ya conoce cientos de otros y bueno eso ya queda a su gusto y no están acostumbrados a ver este tipo de gabinetes. Es solo otra observación que quise transmitirles. El armado con este gabinete se me hizo fácil y rápido al igual que el manejo de cables. De hecho armé la computadora más rápido y ordenadamente que con el Corsair 460x rgb y es como les comenté este Ian Shadow 2200 si lo noté más espacioso. Otra observación es que en este gabinete ven que la parte trasera de los gabinetes precisamente en la parte inferior se debe de quitar las laminitas de acorde a las ranuras que vaya a utilizar tu tarjeta gráfica ya sea para solamente salidas de vídeo o salidas de vídeo y ventilación. Bueno pues a este gabinete no son de esas plaquitas que se quitan desatornillando y que después vuelves a puedes volver a poner si ya no las llegas a necesitar. No, estas son laminitas que debes de trozar y si te llegues a equivocar con una prácticamente por siempre vas a tener ese hueco ahí es algo que no me agrada este gabinete así que si van a armar su computadora con este gabinete simplemente tengan muchísimo cuidado asegúrense de que están destapando los slots o las ranuras necesarias para su tarjeta de vídeo y otra cosa es que la parte que cubre los tornillos o donde tú atornillas la tarjeta gráfica para que no se mueva ven que tienen una cobertura no pues esa cobertura es de plástico no se siente de muy buena calidad y de hecho se me ha caído varias veces pero son detalles meramente estéticos o de diseño que no afectan directamente a los componentes del flujo de aire sigue siendo bueno tu computadora va a aprender te va a ir a 144 fps de tu juego eso es independiente del funcionamiento de la computadora es otro de los puntos de observación que quiero también a ustedes comunicarles y para los que se anden preguntando este gabinete es apto para un sistema de enfriamiento líquido de los comerciales no de los personalizados si de hecho en la parte superior le cabe perfectamente un radiador de 240 con todo y los ventiladores algo que en el gabinete corsair 460 x rgb no se puede hacer de la manera más cómoda o del de estos de estos radiadores de 240 no se puede hacer de la manera más viable posible cuesta un poquito más y bueno en la parte superior del corsair 460 x definitivamente no cabe un radiador de 240 lo cual a mí no me gusta todo choca con las memorias ram si quieres poner un radiador en la parte superior con este gabinete de ya en el shadow 2200 le cabe un radiador con todo y ventiladores perfectamente en la parte superior y es la posición en la cual me gusta más poner los radiadores no me gusta poner los radiadores de enfriamiento en la parte frontal ni traseros me gusta más darle prioridad a lo superior y este gabinete me lo ofrece perfectamente y bueno ya vamos concluyendo con el tema este es un punto sumamente importante por favor por lo que más quieran júralo por tu jefecita júralo por tu abuelita por el perro si quieres pero júralo no pierdas el control remoto si tú pierdes el control remoto en prácticamente pierdes el control de la velocidad el control de la iluminación y créeme no vas a querer pasar por eso sé que hay refacciones en las oficinas de cheyan pero de una cantidad sumamente limitada y no te arriesgues a pasar por eso porque si tú quieres adaptar ya sea porque hace mucho ruido los ventiladores si quieres un poquito más de silencio o porque estás jugando algo demandante y quieres meterle más flujo de aire a tu gabinete para que se enfríen tus componentes vas a necesitar el control remoto así que no lo pierdas hablando del control podemos cambiar diferentes combinaciones de colores y efectos está muy padre muy bonito y estoy seguro que cuando apagues la luz vas a apreciar tu gabinete con muy buenos ojos en conclusión este gabinete a mí sí me gusta aparte de todas las observaciones que les hice de las de liberar los slots para la tarjeta de vídeo que la fuente de poder y todo lo demás que les mencioné aparte de todo eso a mí sí me gustó el gabinete por el precio le da una muy buena estética él puedes acomodar perfectamente tus componentes me gustó más que nada porque la manera en la cual tú puedes ensamblar la computadora en este gabinete es muy sencilla muy rápido el manejo de cables se queda exquisito y bueno pues ya eso depende de ti si tú quieres optar por este gabinete o seguir viendo otras opciones este como te digo fue el modelo de yeyan el shadow 2200 y ahí voy a dejar el link por si quieren adquirirlo en alguna de las tiendas favoritas también lo pueden ir a buscar yo soy alex espero que haya disfrutado el vídeo y nos vemos en la siguiente bienvenido a pc gaming méxico